No te da vergüenza volver por mi casa Después que te fuiste sin nadie cortarte con esa correntina No me coge mi casa, voy a golpear mi puerta Estúpido imbécil, traidor impulsante, maldito cobarde Oye, escúchalo Si me jodabas el alma y la vida Yo te respetaba, era solo tuya porque te quería Y me cansaba de cambiar Nada de importar que por una aventura te fuiste una noche Fuera de mi vida Fuera de aquí, no quiero verte Ven a ver más, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Maldito, mentiroso, recorrer y cobardes Fuera de aquí, no quiero verte Ven a mi mar, si no lo entiendes Fuera de aquí, no vuelvas más Pasura Por ti me jugaba, era el alma y maría Yo te respetaba, era solo tuya porque te quería Vuelve de aquí, no quiero verte, se me va muy mal si no lo entiendes Vuelve de aquí, no vuelvas más, a mí son mentirosos, recuerdos y cobardes Vuelve de aquí, no quiero verte, se me va muy mal si no lo entiendes Vuelve de aquí, no vuelvas más, no va a durar Vuelve de aquí, no quiero verte, se me va muy mal si no lo entiendes Vuelve de aquí, no vuelvas más, a mí son mentirosos, recuerdos y cobardes Vuelve de aquí, no quiero verte, se me va muy mal si no lo entiendes Vuelve de aquí, no vuelvas más, a morar ¡Ay, qué rico! ¡Y dónde está la palabra del mundo esta noche!